En Ruta con la Ciencia, finalista de los Premios de Periodismo en Medicina, Böhringer Ingelheim. Más de 400 proyectos presentados y 25 seleccionados. En la categoría de Salud Animal, competimos con Cataluña Radio y Cataluña Información, Castilla-La Mancha Media Radio, Webring 333 y ABC Salud. ¡Mucha suerte a todos! Aragón Televisión y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología hacen posible que cada semana pongamos en valor la ciencia aragonesa. ¡Gracias Premios Böhringer Ingelheim!